Pues nada, que os voy a enseñar el camping. Bueno, ya estoy limpio, mira, me acabo de cambiar. O sea, el refugio este, el albergue. Resulta que no hay sitio y mira, vamos a tener que dormir aquí. Me he buscado este cuadrito de césped y dormimos aquí, con los sacos. Este es el restaurante del mismo albergue. La rubita que ella me está mirando y diciendo, joder, pues y este qué coño hace. Aquí, florecitas. Allí están todos los camastros. Ahora os hago una foto que vais a ver ahora después. Y están, pues eso, como unos encima de otros. Vamos, que vamos a dormir nosotros mejor. La torre de iglesia. Otra rubia normanda, que está ahí tomándose. El pobre peregrino, que le han colgado los calzones. La piscinita. La ropa tendida, que voy a poner los gallumbos ahora. Y nada, ahora os enseño la foto de la habitación. Y nada, ahora os enseño la foto.